Ya viste el video intro del curso y cuál es la metodología que vamos a utilizar, ¿cierto? Bueno, acá tienes el enunciado del ejercicio, te invito a que pauses el video justo en este momento. ¿Ya? Ok. Ya lo pausaste, lo intentaste resolver por ti mismo, leíste la pregunta y ahora vamos a comparar qué tal los resultados que tuviste tú con los que vamos a tener acá y el camino que tú escogiste vamos a compararlo con el de acá. Empecemos. Genial. Mira que la pregunta te dice que básicamente ¿cuándo volverán a estar los tres juntos en la parada? Entonces tú dices, ah, pero ¿cuándo volverán a estar los tres juntos en la parada? Pero ¿qué información me dicen? ¿qué información me dan? Resulta que tenemos un autobús A y allí nos dice que el autobús A sale cada seis horas. Luego dice que hay un autobús B, ¿cierto? Hay un segundo autobús que sale cada ocho horas y hay un tercer autobús C que sale cada diez horas. Ahí tienes tres autobuses, tienen una rutina de salida, ¿ok? Entonces la pregunta es, si cada uno va a tener esa rutina, ¿cuándo se vuelven a encontrar los tres de manera simultánea? Simultánea. ¡Ojo! Entonces tú dices, bueno, imagínate que es uno solo, este iría seis, doce, dieciocho, veinticuatro, que son los múltiplos del seis. Este iría ocho, dieciséis, veinticuatro. Mira que a las veinticuatro horas estos dos se van a encontrar, porque veinticuatro es múltiplo de los dos. Pero todavía a este, diez, veinte, treinta, a las veinticuatro horas no le da. Entonces es un múltiplo común. Ahí te das cuenta que la primera vez que ellos se van a encontrar sería un mínimo como un múltiplo, el múltiplo más pequeño. Quiere decir que tienes que calcular el mínimo como un múltiplo de estos tres. El mecanismo que quieras utilizar, bienvenido sea, lo importante es que llegues al resultado. ¿Cuál es mi invitación? A que lo practiques de varias formas y escoge el que más te guste. En los videos conceptuales está eso explicadito. Acá, mira que básicamente el número seis, el seis se puede escribir como dos por tres. Mientras que el ocho de las ocho horas es dos por dos por dos, que es dos elevado a la tres. Y el diez que tenemos acá sería, el diez es dos por cinco. Una manera de conseguir el mínimo como un múltiplo es encontrar. Después de que tú haces la descomposición de cada uno, encuentras los factores. El número que tienes acá, mira que el dos es común, se repiten los tres. Entonces, los factores que sean comunes, pero también puede que no sean comunes con el exponente más alto. Porque estamos buscando un múltiplo de todos, así como te lo expliqué en la parte conceptual. Es decir, que el dos lo necesitamos. Necesitamos el tres, que es otro factor. Y por último, sería el cinco. Tendríamos esos tres factores. De allí concluimos que el mínimo como un múltiplo sería, entonces, el factor dos con el exponente más grande. Aquí es uno, tres y uno. El más grande sería el tres. Por el número tres, que no se repite, pero el factor está allí presente. Por el cinco, que no se repite, pero tendríamos que sacar esa cuenta. El producto de estos tres valores sería el mínimo como un múltiplo. ¿Cuánto daría? Dos a la tres es ocho. Ocho por tres, por cinco. ¿Cómo resolver esto? Mira, como tú te sientas cómodo. Ocho por tres, veinticuatro. Y veinticuatro después, por cinco, sacas tu cuenta. Eso daría ciento veinte. Pero mira este truco. No es truco. Es entender que la matemática lo puedes hacer de esa forma también. Ocho por cinco es cuarenta. Piensa en plata y se hace fácil. Si ocho por cinco es cuarenta, cuarenta por tres daría ciento veinte. Mira que haciéndolo. Ocho por cinco, cuarenta por tres, ciento veinte. Es lo mismo a ocho por tres, veinticuatro. Y veinticuatro por cinco, que es ciento veinte. Conclusión. El mínimo común múltiplo acá. Ese mínimo común múltiplo sería ciento veinte. Pero la respuesta que tú tienes que dar es también de entender qué es lo que estás encontrando. Este ciento veinte significa que tienen que pasar ciento veinte horas para que los tres se encuentren juntos en la parada. Mira que la pregunta es ¿cuándo volverán a estar los tres juntos en la parada? Una forma de responder esto sería, luego de pasar ciento veinte horas, se van a encontrar los tres. Otra manera es llevarlo a días. Si llevamos esto a días, mira, lo va a escribir aquí en azul. Bueno, ciento veinte, dijimos que era ocho por tres, veinticuatro. Y veinticuatro por cinco. Mira que si tú quieres las ciento veinte horas, tú lo puedes pensar, ¿cuántas horas tiene un día? Veinticuatro, ¿no? Ah, entonces cinco veces, veinticuatro horas, da ciento veinte horas. Si veinticuatro horas es un día, serían cinco días entonces el total de ciento veinte horas. Un día tiene veinticuatro, dos cuarenta y ocho, tres setenta y dos. ¿Me sigues la idea? Y así vas hasta el quinto día que serían ciento veinte horas. Quiere decir que si fue hoy que se encontraron a las siete de la mañana, luego de pasar cinco días, justo a las siete de la mañana se vuelven a encontrar. Si hubiese dado ciento veinticinco horas, por ejemplo, pasaron cinco días y cinco horas más. Entonces serían las doce del mediodía del quinto día. ¿Me sigues la idea? Entonces allí básicamente la pregunta es, ¿cuándo volverán a estar los tres juntos? Mínimo como múltiplo, ¿qué información te dan? Plan de acción, calculas el mínimo como múltiplo. Ciento veinte horas, que en otras palabras sería para nosotros, estos serían cinco días. ¿De acuerdo? Cinco días o las ciento veinte horas en total. ¿Quedó claro? Bueno, ya esto sería todo por este ejercicio. Te invito a que vayas al siguiente. Recuerda que tienes la parte de asesorías personalizadas y asesorías grupales. Y toda la información la tienes en la página. ¿Sí? Nos vemos entonces allá en el siguiente ejercicio. Chao.